¡Suscríbete al canal! Tenemos una opinión clara de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que acontece en la realidad de nuestro país y por eso esta noche tenemos con nosotros a un gran invitado, un gran amigo, César Villalona, analista económico, economista que siempre nos ilustra, siempre nos ayuda a comprender la economía y las finanzas de nuestro país. ¡Bienvenido! Buenas noches, un gusto estar acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, César, quisiéramos hablar esta noche de las finanzas públicas y la estructura tributaria de nuestro país. Es decir, ¿cómo funcionan las finanzas si vemos al país como una gran casa, como un gran hogar? Sí. Y cómo el Estado hace para administrar los recursos con los que cuenta, cómo el Estado puede desarrollar su gestión de tal suerte que los recursos que se tienen sean administrados, de tal manera que todos tengamos mejores posibilidades de vida. ¿Cómo es el sistema financiero, el sistema tributario? ¿Cómo funciona la economía de este gran hogar, si le podemos llamar así, en nuestro país? Sí. Bueno, el funcionamiento del Estado se da a partir de los ingresos que consigue el Estado y la mayoría provienen de los impuestos. El Estado necesita recursos, como cualquier Estado, para su funcionamiento, para pagar salario, a las personas que trabajan en el gobierno, para hacer las inversiones, para pagar la deuda. Bueno, en fin, el Estado necesita recursos. Entonces, consigue vía impuestos, principalmente. Hay otra fuente de recaudación que no son los impuestos, que son, por ejemplo, las multas que pagan las personas que hacen, cometen infracciones de tránsito. Por ejemplo. Las multas, por ejemplo. Pero eso es muy poquito. Las tasas, una persona que sale del país y paga una tasa en el aeropuerto. Pero eso no es nada. La mayoría de los ingresos, el 99%, casi, de los ingresos que obtiene el gobierno, provienen de los impuestos. Este es un primer elemento. Entonces, los impuestos se dividen como en dos. En cualquier país del mundo, esto es así. Hay como dos grandes tipos de impuestos. Uno son los que se transfieren a los bienes y servicios, los que paga la población cuando compra. Los impuestos al consumo. Eso son los impuestos llamados indirectos. Por ejemplo, el IVA. El IVA, cuando las personas compran en cualquier sitio, lo pagan. El comerciante se lo vende y se lo cobra a la persona. Y el comerciante lo debe enviar al gobierno. Otro impuesto indirecto es el que sirve para financiar el fobial. Por ejemplo, los 60 centavos sobre la gasolina. Tú compras gasolina. Bueno, cuando compras gasolina, paga cinco impuestos. Paga el IVA y paga el fobial. Y hay otros dos que son para el subsidio al transporte, el gas. Y también paga un impuesto que se llama arancel, que se le cobra a los combustibles cuando vienen del exterior. Ese es otro impuesto parecido al IVA, el arancel. Pero es a la importación. Es a la importación. Un producto importado paga un impuesto de aduana y luego cuando se vende en el país paga IVA. Ok. Entonces, todo eso lo paga quien consume. Hay otro impuesto también que paga la población consumidora, que es el que sirve para financiar el Fosalud, que es sobre las bebidas alcohólicas, sobre el tabaco y sobre las armas. Bueno, el principal de todo eso es el IVA, el más grande. Pero también los aranceles y los otros dan recursos. Todos esos impuestos los paga la población que consume. No importa el ingreso de esa población. Si tus salarios son 500 dólares, cuando tú compras, paga 13 de IVA. Y si mis salarios son 10 mil dólares, cuando yo compro, pago... Igual todo lo que compra paga ese 13% de IVA. Por eso es un impuesto injusto, porque la tasa la misma la paga toda la persona independientemente de su nivel de ingreso. Bien. Esos impuestos le dan al gobierno el 60% de sus ingresos. El 60. Y lo paga la población que consume. Y cuando llegó este gobierno, en el año 2009, esos impuestos le daban el 64%. Era peor, porque esos son los impuestos malos. El IVA es un impuesto malo. Porque cuando el IVA sube, suben los precios. ¿Verdad? Y lo paga la gente. Si el fobial lo subieran, se pone cara a la gasolina. Sube la gasolina. Y lo paga la gente que consume. Esos son impuestos malos. Los impuestos al consumo. Pero bueno, eso fue lo que se heredó. El IVA lo puso arena. En el año 92 con Cristiano y luego con Calderón Sol lo subieron a 13. Y luego en el gobierno de Flores se le extendió a las frutas, las verduras, las medicinas, la leche, los lácteos y los granos básicos. Tuvo tres fases. Bien, nos queda un 40% que proviene de otros impuestos. Esto le dan el 60%. Ese otro 40% proviene de dos impuestos. Uno que se llama sobre la renta y otro que es a la transferencia de propiedades. Que ese es un 1%. Vamos a explicar en qué consiste el de la renta. El de la renta es el que paga las empresas por sus ganancias. Digamos que una empresa se ganó 10 millones de dólares. Entonces paga un impuesto sobre esa ganancia. No sobre la venta, sino sobre lo que se ganó en el año. No por lo bruto, sino la ganancia neta. La ganancia. Yo tengo una empresa, el costo son 5 millones, pero mi empresa vendió por 10. Entonces 10 menos 5 es mi ganancia. 5. Sobre eso se paga un impuesto. Ese impuesto era 35% en los años de la guerra. Pero Cristiani lo bajó a 25 para favorecer a los empresarios. Y el actual gobierno lo subió a 30 sobre la ganancia que superan los 150 mil dólares al año. La empresa que se gana menos de 150 mil paga 25. Bien, ese es un impuesto bueno. Porque ese es un impuesto a la ganancia de los empresarios. ¿Verdad? Es decir, alguien que tiene una actividad económica que se le graba la ganancia. Sobre su ingreso. No toda su operación. Sí, hay ganancias altísimas. Lo que deberíamos es tener una escala mejor, ¿verdad? Mayor ganancia, más impuestos. Pero es un impuesto sobre la ganancia que no se transfiera a los precios de los bienes. Y el otro sobre las rentas es sobre los salarios. ¿Qué es el que todos los que estamos asalariados, que tenemos un empleo, cada año? Sí, o cada mes te descuentan. Si tú ganas mil dólares, te descuentan el 10%. Por cierto, lo pagaba la población que ganaba de 317 dólares hacia arriba. Y este gobierno dijo, bueno, vamos a hacer que lo paguen los que ganan de 503 hacia arriba. Dejó una franja. Una franja. 82 mil personas ya no lo pagan. Eso está muy bien. Es sobre los salarios. Y si son más altos, pagan un poco más. Entonces, son impuestos sobre los ingresos. No se transfieren a los precios. Si esos impuestos se suben, no se pone caro nada. Sino que te afecta tu salario o afecta la ganancia. No hay aquel efecto cascada del que hablan. Sí, no tiene efecto sobre los precios. Por eso es que cuando los opositores al gobierno hablan de impuestos, no dicen las cosas como son. Porque ellos utilizan la palabra impuestos como que cualquier impuesto significa que los precios suben. Y no es cierto. Si a una persona que tiene una empresa o un grupo de personas que tienen una empresa y se ganan 100 millones de dólares, en vez de quitarle 30 millones de impuestos por el impuesto, le quitamos 40. No quiere decir que nada se va a poner más caro, porque ya vendió y ya ganó. No es un impuesto transferible a los precios. Tampoco el de los salarios. Lo ideal es que una persona que tiene un salario muy alto pague más que la que tiene un salario más bajo. Y los precios no tienen nada que ver. No se alteran. Porque el asalariado no altera precios. Bien, entonces los directos le dan al gobierno el 40%, que son sobre la renta, estos dos. Y uno sobre la transferencia de propiedades, que es que si alguien vende una propiedad de más de 100 mil dólares, digamos que yo vende una casa, por más de 100 mil le pago un impuesto al gobierno. Pero eso es muy chiquito, eso no le da nada, es un 1%. Es un impuesto bueno. Porque es sobre gente que vende activos por valor alto. Eso no es un impuesto que lo pague el pobre, ni siquiera los sectores medios. Es como decir, digamos, la venta de una empresa, la venta de un terreno, la venta de un activo. De más de 100 mil dólares. Exacto, que tiene que ser una cosa que valga. Que ni siquiera es pequeña. Pero esa es tan chiquita la tasa, que prácticamente es imperceptible. Entonces podemos decir que la estructura tributaria del país descansa en el impuesto sobre la renta, que le da al gobierno los dos, casi el 40, y los impuestos al consumo, dentro de los cuales el IVA de ese 60 es la mitad. El IVA es el impuesto que más dinero le da al gobierno. Ahora, ¿esta es la única manera que tiene hoy por hoy el Estado de hacer llegar finanzas y de incidir en las finanzas y en la economía del país? Bueno, esa es la estructura tributaria que tenemos. Antes era diferente y se puede hacer diferente. Porque quien decide los impuestos, si los aprueba, si los quita, si los sube, es la Asamblea Legislativa. Tiene la facultad. La Asamblea Legislativa puede decidir poner un impuesto nuevo o quitar uno de lo que hay, o bajar uno o subir otro. Por ejemplo, antes existió un impuesto que se llamaba la propiedad. Desde los años 70, durante la guerra. Ese era un impuesto que lo pagaba la persona que tenía una propiedad de más de medio millón de colones en aquella época, cuando existía el colón. Estamos hablando que hoy serían como... Eran, en esa época que el dólar estaba 8.70, cuando lo quitaron, eran como 65 mil dólares. Exacto. Bien, Cristian y lo quitó. Para favorecer a la gente que tenía propiedades. ¿Verdad? A mí me parece que ese es un buen impuesto. Se está hablando de que se le quiere colocar un impuesto a las propiedades de más de 350 mil dólares. Es una de las noticias que ha salido. Claro. Por ahí. Eso sería buenísimo. Porque eso quiere decir que una persona que tiene un rancho en el lago Coatepec, yo no lo tengo. Me imagino que debe ser un rico el que tiene una casa en el lago Coatepec. Eso significa que además de esa propiedad, tiene otra donde vive. O sea, si tiene negocio, tendrá otra donde obtiene el negocio. Y puede ser una propiedad de 400 mil dólares. Entonces, no estaría mal que pague por esa propiedad un impuesto al gobierno. Eso no tiene nada que ver con los precios. Si ese impuesto se quiere poner, inmediatamente la oposición dice, más impuesto y al final lo paga el pueblo. Eso no tiene nada que ver con el pueblo porque es una propiedad que alguien tiene en un lugar que no la está usando para producir bienes ni para producir servicios. No es una empresa. ¿Verdad? No es un cafetal. Es una propiedad, una vivienda. Cara. Entonces, un rico tiene una vivienda cara. Le decimos, vale 400 mil dólares. Denos el 1%. 4 mil dólares por año. Eso estaría buenísimo. Yo creo que el pueblo apoyaría esa medida. Y no afecta a los sectores medios. ¿Verdad? Porque qué sector medio va a tener una casa de 400 mil, medio millón de dólares. Eso no es cierto. Eso es gente adinerada. Bueno, ese es un impuesto bueno que existió y que Arena lo quitó y que la Asamblea podría ponerlo. Y el gobierno recauda, no se encarece la leche, ni la medicina, ningún producto y ningún servicio. Ahora, en este momento, ¿cómo se distribuyen las finanzas públicas del país? ¿Y a qué obedece la distribución que tiene en este momento? Exacto. Bueno, lo que sucede es que la estructura tributaria de un país generalmente responde a la estructura clasista. Pagan menos los que más tienen y pagan más quienes menos tienen, por lo menos en nuestros países. Imagínate el gobierno de Arena, un gobierno al servicio de la cúpula empresarial. ¿Qué se le ocurre a un gobierno de la cúpula empresarial? Bueno, a Cristiani se le ocurrió quitar ese impuesto que dijimos para favorecer a los ricos. Se le ocurrió quitar el impuesto a la importación de azúcar. Bueno, pero los ingenios azucareros son de la familia regalados. La mayoría no pagan por el azúcar que venden en el exterior para favorecer a su clase. Se le quitó quitar también los impuestos al café, que en esa época el café estaba muy bien. Dos impuestos se los quitó. Y se le ocurrió bajar el impuesto a la ganancia de las empresas, de 35% a 25%. O sea que si una empresa de él se ganaba 10 millones, debía pagar 3 millones y medio. Y él decidió que paga 2 millones y medio, porque él es empresario. Y eso no beneficia a las empresas pequeñas, cuyas ganancias son pequeñas, incluso estaban exentas sobre las ganancias de más de 75 mil dólares para abajo. Entonces, como ese partido es de la gran empresa, Arena va a gobernar para la gran empresa y decide que ellos pagan menos impuestos. Fíjate, le quitó a los cafetaleros, a los cañeros, a los exportadores, no a los productores, a la gente con grandes propiedades y a las empresas sobre la ganancia. Y luego dice, vamos a recaudar por algún lado, porque el Estado tiene que funcionar. Claro. Entonces inventan el IVA. Que carga, que graba a la gente. A la gente. Y ponen el IVA con 10%. Luego llega Calderón Sol y lo sube a 13. Y luego llega Flor y lo extiende, lo que ya decíamos. Luego llega el gobierno de SACA y puso el FOBIAL y el FOSALUD. Bueno, son buenos proyectos, el FOSALUD y el FOBIAL, pero el dinero proviene del consumo. Y a ninguno se le ocurre tocar la propiedad, tocar la ganancia. Entonces un gobierno de izquierda, progresista, popular, como se le quiera llamar, debe tratar de conseguir los recursos allí donde están. La gente que más tiene es la que me debe pagar. Ese es el criterio de equidad tributaria, de justicia. Si yo soy un empresario que me gano 100 millones de dólares y tengo grandes propiedades, lo justo es que yo pague más al Estado que lo que paga una persona que trabaja en una empresa con un salario de 700 dólares, 800 dólares o un empleado público. Eso es lo justo. Incluso países como los de Europa, en el mismo Estados Unidos, que siempre se ponen de modelo, siempre se está hablando, la derecha habla mucho, ahí paga mucho el que tiene. Los impuestos sobre la ganancia y sobre los altos salarios y sobre las propiedades son altos. Y los gobiernos tienen mucho dinero, tienen bastante dinero. El gobierno alemán, por ejemplo, tiene el 45% del dinero de Alemania, del ingreso de un año, de lo que le llaman producto interno bruto, que es el valor de todo lo que se produce. Todo lo que se produce en un año, los bienes y servicios se venden y dan una suma de dinero, y eso se llama producto interno bruto, y eso va a tres manos. Lo que capta el gobierno, vía impuesto, lo que capta la gente con su salario y lo que capta las empresas con su ganancia. Bueno, en los países europeos los gobiernos se caen con la mitad, en algunos como el suizo, el sueco, el español se queda con más del 40%, en Canadá el gobierno se queda más con el 40%. Bajo la lógica del que gana más debe tener más impuestos, debe pagar más impuestos. Más impuestos, y el Estado tiene que resolverle a la población que tiene menos recursos, porque yo creo que un gobierno, bueno, no tiene por qué trabajar en función de resolverle a la gente rica. Una gente rica tiene con qué defenderse, ese está bien. El gobierno tiene que sacar a la gente de la pobreza y necesita recursos. Si lo vaya a conseguir vía IVA, afecta al pueblo, tiene que conseguirlo de manera justa, quitándole al que tiene, que contribuya, para entonces invertir en salud, invertir en educación, generar más fuentes de empleo, apoyar la agricultura, al pequeño productor, etc. Y el que no quiera pagar tanto impuesto, porque no gane tanto, sería la lógica la inversa. Que renuncie a su empresa. Exacto, o a las ganancias que tiene, digo. Sí, nosotros tenemos una estructura tributaria injusta, pero era más injusta en el 2009, porque en el 2009... Esa era la pregunta que te iba a hacer, es decir, ¿cómo se ha comportado esa distribución en estos últimos cinco años? Ha mejorado un poco. En el año 2009, cuando inició el gobierno de Funes y el FMLN, la empresa privada contribuía con el impuesto sobre las rentas, más o menos con un 18% de todos los ingresos del gobierno. Bueno, lo voy a plantear así, para que nos entendamos mejor. Los impuestos al consumo le daban al gobierno el 64%. El IVA, los aranceles, el FOBIAL, el FOSALU, todo lo que paga el que compra, 64%. Ahora le está dando el 60%. Eso está bien. Entonces el gobierno ha recaudado más vía impuestos directos. Y dentro de los directos ha afectado un poquito más a la ganancia. Porque el gobierno aprobó que el impuesto sobre la ganancia de las empresas pasa de 25 a 30. Cristian y lo había bajado de 35 a 25. En el 2011 se aprobó a finales, la asamblea, aumentarlo a 30. Pero a las empresas que ganan más de 150 mil dólares. Fíjate que todavía la mediana y algunas grandes que ganan menos de ahí, no la toca. No es afectada. Sí, va dirigido a la más grande. Y eso le ha dado más recaudación. Y hoy los empresarios están aportando un poco más. También se le puso un impuesto a los dividendos. Los dividendos son las ganancias de las empresas que no se reinvierten. Por ejemplo, una empresa se ganó 50 millones de dólares, paga los impuestos, le quedan tanto, reinvierte una parte. Y otra parte no la reinvierte, se la distribuye a los socios y las socias. Y ellos viajan fuera del país, mandan a su hija a Hollywood, a Francia, a su hijo, compran un rancho en la playa. Bien, esos son los dividendos. No pagaban impuestos, ahora pagan un 5%. Eso me parece bien. Entonces, eso le ha dado un poco más. Y el gobierno liberó a 82 mil personas del pago de los salarios. ¿Qué fue con la renta? Con la renta. Al ampliar, al reducir la franja, mejor dicho. Exacto. ¿De 325? De 317 lo subió a 503. A 500. Sí. Entonces, 82 mil personas ya no pagan. Eso está muy bien, porque son una persona que gana menos de 503 dólares al mes. Es decir, subió un poquito por acá entre los, en este caso, los impuestos a los dividendos. Y a la ganancia. Y aquí le redujo. A los salarios. A los salarios. Excelente. Me parece una... Para ir equilibrando esa injusticia a la que hablábamos. Correcto. Pero también se aumentaron en el año 2010 algunos impuestos a las bebidas alcohólicas, a las bebidas alcohólicas. Pero bueno, la cerveza y eso que se ponga caro, aunque el pueblo la consume, pero es un bien que no es necesario. Entonces, el gobierno ha aumentado un poco su recordación sin afectar a la gente. Y hoy el gobierno se está quedando con el 15% del PIB, más o menos, es la carga tributaria. Se habla de 15, 15.5. El dato del 2003 a mí me da 15. Pero cuando arrancó era 13.2. Es decir, el gobierno tiene un poquito más de peso en la distribución del ingreso nacional. Y lo ha hecho sin afectar a la población consumidora y sin afectar los salarios. Sí, porque hemos visto el comportamiento, por ejemplo, de la inflación muy estable estos cinco años. También. El aumento, bueno, aparte de que 82.000 personas no pagan renta, ha habido un aumento salarial de 17% durante este gobierno del salario mínimo. ¿Ha aumentado? Tres aumentos. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Y también ha bajado los precios de los granos básicos por la cosecha récord de maíz y de frijol. Y los precios de la medicina, 7.000. Más de 7.000 medicamentos han bajado de precios por la ley. Eso le ha dado más capacidad de compra a los salarios. Esos datos lo tenemos. O sea, el salario mínimo hoy alcanza para comprar más. El salario mínimo de la maquila, por ejemplo, no alcanzaba para cubrir la canasta de alimentos. Y ya la supera. El único salario que todavía no alcanza para cubrir la canasta de alimentos es el del campo. El agrícola. Pero se le ha acercado. El del campo, sí. Pero se le ha acercado un poco. Y los otros salarios mínimos, el del gobierno, el del resto de la industria, el del comercio, los servicios, están por encima del... O sea, ha habido un buen ajuste salarial por encima del alza de precios. Y una política tributaria que me parece justa. Solo que todavía limitada. Porque lo ideal es que los impuestos directos aporten mucho más todavía. César, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de las reformas que todavía no se han conocido de manera oficial. Las que se pretenden analizar, o presentar, mejor dicho, a la Asamblea Legislativa para su análisis. Para que podamos entenderlas un poco de lo que se ha escuchado de manera extraoficial de momento. Por ahorita vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Gente de Opiniones. Estamos conversando esta noche con César Villalona, economista, hablando de la finanza de nuestro país. Para que podamos entender un poco cómo funciona esto de la tributación. Cómo funciona esto de que el Estado tiene que hacer llegar recursos para poder mantener, bueno, los gastos sociales. La inversión que se hace en la gente a través de los diferentes programas sociales. ¿A qué responden las reformas tributarias que el Ejecutivo estaría por presentar a la Asamblea Legislativa, César? Bueno, a la necesidad de recaudar más dinero, de conseguir más recursos. El gobierno tiene un déficit, como todos los gobiernos y como todos los años. Generalmente los gobiernos lo que recaudan a través de los impuestos y de otra forma no les alcanza para cubrir los gastos. Y recurren a mecanismos para financiar el faltante, que es lo que le llaman déficit fiscal. Esa diferencia entre los ingresos y los gastos. Generalmente recurren a préstamos, recurren a donaciones. Eso lo hace el gobierno de aquí, el de Estados Unidos, el de España, el de Costa Rica. Es muy difícil que haya un gobierno que tenga las finanzas totalmente sanas. Que por cierto, el déficit de este gobierno es menor que como lo encontró. Porque en el año 2009 el déficit superó los 1.100 millones, anduvo por los 1.140. Y el año pasado se ruego en 850 y tanto. Hay un déficit pero es menor. Entonces se recurre a préstamos. Estamos hablando de déficit para que la ciudadanía nos entiende como cuando en la casa tu salario, el de tu esposa, juntos, hacen que obviamente todos tus gastos, el de la casa, el de la luz, el del agua, estén cubiertos. Pero hay un momento en el que esos salarios no alcanzan para cubrir todos esos gastos. Si el salario mío y el de mi compañera alcanzan, digamos que llegan a 1.500 dólares los dos y nosotros gastamos 1.700, o sea 200 más en ese mes, de algún lado sacamos 200. Lo más probable es que se lo debamos al vecino. Ese es el déficit del mes. Si al mes siguiente pasa lo mismo, entonces se lo debo a un primo que me prestó 200, ya debo 400, ya llevo un déficit de 400. ¿Al año? Al año eso puede, pues, pero también puedo vender una refrigeradora para conseguir ingresos, entonces, que es lo que se llama privatización de empresas. Este gobierno no lo ha hecho. Arena vendía empresas, el gobierno vendió entero. No, pero lo hizo en unas cantidades increíbles. Sí, más de 30 empresas. Este gobierno no ha vendido empresas para conseguir dinero. Pero ha resuelto lo del déficit vía endeudamiento y vía donaciones. Por ejemplo, los fondos del Fomilenio, esos son recursos de donación que van a entrar. Ahora, perdón que quiera insistir en esto y quiera detenerme aquí mejor. ¿Qué pierde el Estado cuando vende una empresa del Estado? Bueno, vende un activo que si tiene utilidades, una empresa que si tiene utilidades, de esas utilidades el gobierno tiene ingresos. Por ejemplo, Antel era una empresa rica, no era una empresa con pérdidas, era una empresa que tenía grandes ganancias. Aunque la quisieron mostrar a la opinión pública como una institución que le estaba generando problemas al Estado. E ineficiente. Exacto. Y la privatizaron en el 98, pero cuando la privatizaron, Arena tenía gobernando nueve años. Entonces, si Antel era ineficiente, era porque el gobierno de Arena no manejaba bien Antel. Porque dicen que una empresa pública es ineficiente, como que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, dicen que esta empresa no sirve, Antel no lleva la línea telefónica donde la piden, pero quien dirige Antel es una persona que Cristiani puso a dirigir Antel, por ejemplo. Es una mentira. Lo que pasa es que cuando venden una empresa pública, los empresarios que la compran aumentan su riqueza, aumentan sus activos. Y a veces la compran a precios muy bajos. De remate. O incluso con préstamos que le hace el propio Estado, como en el caso de los bancos. Además, una empresa pública le puede llevar servicios más baratos a la población que una empresa privada. Como, por ejemplo, la energía eléctrica, el agua. Imagínate si se privatiza el agua. ¿A cómo se pone el agua en el país? Es mejor que eso sea un bien ofrecido por el Estado, que prácticamente no debería tener ni precio. Porque el agua no debe ser una mercancía que se venda. Es un derecho humano al agua. Pero los empresarios le quieren caer a todos. Me refiero a los grandes. Bien, entonces, decíamos que el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Listo. Entonces, se recurre a préstamos. Este año el gobierno va a tener un déficit de alrededor de 900 millones. Tiene que pagar un dinero, unos bonos. Unos bonos no, unas letras del tesoro, así le llaman letes. Letes. Que son préstamos que le hacen los bancos pagaderos en el corto plazo y andan por los 800 millones. Y está dentro de lo que se llama deuda. Porque el gobierno cuando pone el dato de la deuda, eso lo puede conseguir alguien si se mete en las... En el sitio web del BCR. Del BCR, por ejemplo, o del Ministerio de Hacienda, y aparece la deuda y aparecen los letes, 800 millones. Entonces, el gobierno quiere conseguir 800 millones para pagar esos 800, ¿verdad? Y esto que consiga, pagarlo en más tiempo. La deuda no va a crecer, ¿verdad? Porque cuando consigue los 800, se endeuda con 800. Pero cuando pague de inmediato los 800, ya volvió a la deuda antigua. Solo que al pagarlo, los 800 que consiguió, lo va a pagar en más... En más tiempo. En más tiempo. Entonces, le alivia... Es como que yo consiguiera, digamos, no tengo para pagar mi tarjeta de crédito, por ejemplo, y consigo otro financiamiento para pagar esa tarjeta de crédito, listo, salgo de esa cuota que tenía que estar, que ya no la podía manejar, y me queda un crédito más a largo plazo. Exactamente. Y la deuda es la misma, solo que pagada en más largo plazo. Exacto. Esa es una de las medidas de las que se ha hablado, de las que se ha estado mencionando en los medios, ¿verdad? La otra es el impuesto a la propiedad. También se ha dicho que se le quiere poner un impuesto a las propiedades valoradas en más de 350 mil dólares. Pero es el que, similar al que se le quitó hace algún tiempo, en tiempos de Cristiani, dijiste. Exacto. Que venía desde años anteriores, solo que este es más conservador. Es un impuesto muy conservador porque es el 1% sobre una propiedad de 350 mil. ¿Qué puede ser una propiedad de 350 mil? Bueno, mi casita yo creo que no vale más de 30 mil y yo no vivo mal. Imagínate una persona con una vivienda de 350 mil, 400 mil dólares. Yo no creo que sea una persona de bajos recursos. Además, es el 1% al año que va a pagar. Y volvemos a insistir, aunque sea repetitivo, que ese impuesto no significa inflación. No afecta los precios porque es sobre una propiedad rústica, donde no se producen bienes ni se producen servicios. Es una persona que tiene un rancho en la playa. O sea, que por cierto, mucha gente que tiene rancho en la playa recibe el subsidio a la energía. Porque consumen menos de 100 mil kilowatts. Porque como llegan a veces, por ahí, ¿verdad? Aquí hay millonarios que están recibiendo el subsidio a la energía. Eso hay que revisarlo. Y que solo... Por propósito. Porque está en una propiedad donde, digamos, lo que tiene es a lo que le llaman los guardianes, la gente que le cuida, que es una casa pequeña. Pero ese impuesto, digo, ese beneficio que nos está recibiendo es el propietario de esa propiedad. Exactamente. De ese terreno, de esa casa. Sí. Consume menos de 200 mil kilowatts, pero el apellido es de millonario. Bien, entonces, pero volviendo al impuesto, me parece un impuesto bueno. A mí me parece que incluso si el pueblo se le explicara muy bien, muy bien, el pueblo estuviera de acuerdo con que la tasa fuera más alta, más de 1%. Pero bien, es un 1% que le puede proporcionar ingreso al gobierno. A mí me parece bueno, porque con ese dinero, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Para qué es ese dinero? Bueno, para invertir en salud, educación. Antes que pasemos a eso, César, tenemos unas opiniones, porque obviamente cuando se habla de este tipo de situaciones, de impuestos, de modificar la carga tributaria, siempre hay reacciones. Hay quienes están a favor, hay quienes están muy a favor, hay quienes apoyan a medias, pero tenemos unas opiniones en torno a estas propuestas que se han conocido de manera extraoficial y que pronto serán llevadas al pleno de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Buscando la equidad tributaria, que el que gane más pague más, que el que gane menos pague menos. Esto está en la lógica de la justicia tributaria y nos parece positivo. Otro elemento positivo es buscar el saneamiento de las finanzas públicas con, por primera vez en la vida, una propuesta bastante completa que abarca reconversión de deuda, una ley de responsabilidad fiscal y a su vez seguir equilibrando la estructura tributaria y combatiendo la evasión y la ilusión. La opción de los bonos es un instrumento, es un instrumento que tienen los gobiernos, que tienen Hacienda. Siempre en cada gestión se emiten más de mil millones de bonos y se emiten también letes para poder garantizar el funcionamiento del gobierno. Pero todo eso nosotros lo queremos resolver sobre la base de una estrategia de mayor competitividad, de mayor crecimiento económico, de una transformación económica del país. Yo creo que un préstamo que es bien ejecutado, que es transparentado, pues beneficia al país. El tema es hasta qué nivel de endeudamiento estamos. Nosotros actualmente estamos en conversaciones, tanto con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo del BID. Y esta semana vamos a tener acá en El Salvador una reunión con todas estas instituciones en la cual vamos a seguir ese diálogo que hemos tenido. Hemos manifestado que no vamos a acompañar la aprobación de bonos ni letes ni la reforma fiscal que se ha planteado por el presidente Funes, porque nos parece en un primer momento que como diputados no tenemos la información adecuada de cómo se invirtieron. Bueno, ahí tenemos unas opiniones. César, de momento entiendo que las propuestas no se conocen de manera oficial en la Asamblea, pero tenemos algunas opiniones de cómo ya se reacciona ante estas propuestas. Ahora, entiendo que hay otras, como ya hablábamos de los inmuebles, hay otras como la de la renta para los dueños de periódicos y la que tiene que ver con el código tributario. Sí, la renta para los periódicos es la venta de periódicos. Por ejemplo, el diario de hoy es una empresa, o la prensa gráfica, para poner dos ejemplos. Y son grandes empresas. Grandes empresas. Entonces, tienen ganancias, como cualquier empresa. Yo no conozco las utilidades, pero me imagino que deben ser bastante grandes. Entonces, no pagan impuestos sobre la ganancia. Están exentas. Entonces, sería justo que pagaran impuestos sobre la ganancia. Si se ganan 20 millones de dólares, que paguen impuestos. No creo que por eso vayan a vender los periódicos más caros. Pero bueno, si el diario de hoy decide subirle el precio al periódico, porque va a pagar más, entonces aumenta la ganancia y paga más sobre la misma ganancia. No le va a resultar. Y tal vez sea bueno para que menos gente lo lea. Pero eso ya como... Entonces, ese es un impuesto justo. Que pague renta esas empresas. ¿Verdad? Impuestos sobre la renta. La reforma del código tributario también es muy buena. Porque resulta que aquí hay una evasión de impuestos muy grande. Te voy a dar los datos de evasión. Hay un documento que preparó la Secretaría Técnica de la Presidencia que se llama El Salvador Adelante. Con perdón, El Salvador Cambia. Que es un balance de los cuatro años. Es un libro. Bastante bueno, por cierto. Que es un balance de los cuatro años del gobierno del cambio. El camino del cambio. El camino del cambio. Sí. Ahí aparece un dato de evasión. Lo que ahí se dice es que hay una evasión de 33%. Eso es lo que quiere decir lo siguiente. Que si el gobierno debió recaudar en un año 100 dólares. Solo recaudó el 66. Solo recaudó el 67. ¿Verdad? El año pasado recaudó 3.900 millones. Eso no es el 100%. Eso es el 67. Le faltó un 33. De lo que debió. De lo que podía haber recogido. De lo que pudo haber recogido. Recogió el 67%. Casi 4.000. 67%. Y el 33 restante. 1.800. ¿Qué se hace ese 1.800? Ajá. No le llegó al gobierno. Y estamos hablando de que el gobierno quiere vender bonos por 800 millones. Estamos hablando de un déficit fiscal de 850. No debería haber déficit. Y todavía podría sobrar dinero. El Banco Interamericano de Desarrollo. El BIT. El Banco Mundial. El Fondo Monetario. Y te lo digo porque incluso he estado en algunas reuniones. Con gente del BIT. Estiman que en cualquier país del mundo hay una evasión de impuestos. Pero es tolerable 15%. Termino un poco fuerte. Evasión tolerable. Pero digamos 15%. No debería ser nada porque es un delito la evasión. Claro. Es un delito. Pero aquí la tenemos en 33. Eso quiere decir que si se baja 15. El gobierno podría conseguir una buena cantidad de dinero. Por al menos 400. No, no, no. Perdón. Más de 900 millones. Si se lograra bajar. No es fácil. Estaba en 38%. En el año 2009. Y ha sido bajada a 33. Vamos bien. Pero hay que seguirla bajando. Hay que etenificar más al Ministerio de Hacienda. Hay que hacer una serie de cosas. En las aduanas, por ejemplo, que hay mucho contrabando. Bueno, ya tuviste la resistencia que hay ante... La reacción ante esta modernización. Modernización. Que es para controlar el contrabando de mercancía. Justamente. Y otras cosas, ¿verdad? Porque también hay contrabando de armas, de drogas, pero de mercancía. La meten, no pagan el arancel. Pero tampoco pagan el IVA. Porque si la meten de contrabando, evaden dos impuestos. Entonces, ¿quién puede evadir impuestos? ¿El empresario? ¿Qué importa? Sí. El gobierno recauda de la población. Pero los intermediarios son las empresas. El pueblo no le paga el IVA al gobierno. El pueblo le paga el IVA a un empresario o a una empresaria. Al dueño de un supermercado. Y este no lo traslada al Estado. Lo debería trasladar a Hacienda. ¿Verdad? El empresario le descuenta las rentas a la persona. Si yo trabajo en una empresa, tengo un salario de mil dólares, me descuentan las rentas. Yo no puedo decirle que no me la descuente o que me deje el dinero para yo llevarlo al gobierno. Por lo tanto, todo el dinero de los impuestos pasa por la empresa privada. Es el filtro para ir al gobierno. Si no llegó, entonces la evasión quedó ahí. Yo no quiero decir que todos los empresarios y las empresarias evaden impuestos. No es cierto. Pero hay un 33% que evade. Pero hay un grupo que evade y tienen altas ganancias y pagan poca renta. Incluso algunas declaran pérdidas y no cierran. Empresas emblemáticas que se pasan años declarando pérdidas tienen muchos mecanismos. Entonces, una de las reformas consiste en modificar el código tributario. Esa iniciativa ya está en la Asamblea. Y no se discutió en la Comisión de Hacienda, pero no le han dado el visto bueno en los otros partidos. De derecha la presentó el Frente. Los partidos de derecha no la han apoyado. Parece que es de las que va a volver a ponerse en el centro de la discusión. La reforma consiste en que el Ministerio de Hacienda le pueda informar o pasar a la Asamblea Legislativa la información sobre las empresas que evaden impuestos. Porque esa información no se puede hacer pública. Está prohibido que se conozca el nombre de la empresa que evade impuestos. Eso es injusto. Y las personas que hablan de transparencia... Es un delito. Aquí hay mucha gente que habla de transparencia. Mucha gente de derecha que se ha montado en el discurso de la transparencia y la democracia. Instituciones, fundaciones, centros académicos. Yo no sé si hay algo más transparente que conocer el nombre de una empresa evasora. Por lo siguiente, si yo compro en un almacén por 113 dólares, 100 son del almacén y 13 son del gobierno. ¿Y esos 13 se los queda? ¿Y si se los queda? Yo se lo di al almacén, pero no era para él, era para el gobierno, que es el IVA, ese 13. Si no le llegó, me lo quitó a mí y no se lo dio al gobierno. ¿El delito? Nos engañó a dos. Entonces, sería bonito que la Asamblea Legislativa pudiera informarle a la población los nombres de las empresas, quiénes son sus socios. Y nosotros incluso podemos saber hasta qué partido pertenecen, para formarnos una mejor idea de la situación social, política y económica del país. Esa es una reforma muy buena, no la quieren aprobar. Si tú tienes una tarjeta de crédito y no pagas, te sacan en la prensa gráfica. Y te cortan las alas financieras de por vida. Sí, esa medida ayudaría a muchas empresas a pagar los impuestos porque se verían presionadas. Sería público su nombre. Listo. César, vamos a hacer otra pequeña pausa, vamos a regresar para seguir hablando un poco de cuáles deberían ser las acciones que el próximo gobierno, el segundo gobierno del cambio, debería tomar para hacer un mejor manejo del gasto público. Eso al regresar. Una pausa y ya venimos con más de Gente de Opiniones. Seguimos conversando esta noche con César Villalona, aprendiendo un poco de economía con César Villalona. Está a punto de iniciar el segundo gobierno del cambio, está a punto de asumir el presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Qué le recomiendas tú? ¿Qué debería hacer para mantener un manejo sano de las finanzas del Estado, César? Primero quisiera decir lo siguiente. Los gobiernos de Arena casi desmantelaron al Estado, lo dejaron muy débil, muy débil. Durante los 20 años de Arena fueron privatizadas 33 empresas. El pueblo conoce los bancos, Antel, la distribución de energía eléctrica, los fondos de pensiones, los ingenios, bueno, cerraron el IRA, también dolarizaron la economía. Eso quiere decir que el gobierno no tiene posibilidad de actuar por la vía monetaria, no puede crear moneda. El Banco Central no tiene facultad de emisión y no tiene política cambiaria, no puede devaluar la moneda, no puede hacer eso. Y no tiene todas estas empresas que antes le generaban ingresos, ¿no? Sí, y con la que actuaba en la economía, controlaba la energía, la telefonía. Bien, lo otro es que se firmaron muchos TLC con Estados Unidos, México, Chile. Que nos amarraron. Sí, entonces no hay política arancelaria, no hay cómo subir los aranceles para decir, bueno, un producto de lujo que no entre al país, que entre caro, porque si ese producto viene de Estados Unidos, entonces violamos el TLC. Porque sería bonito ponerle altos impuestos al whisky importado, a la joya, pero todo eso está complicado. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Política fiscal para actuar en la economía, aparte de la banca pública. Hay tres bancos del Estado, pero tienen el 7% de los créditos, de los depósitos, actúan más o menos, hay que fortalecerlo. Entonces, no podemos permitir que la derecha nos quite la política fiscal, porque se opone a que el gobierno consiga dinero. Quieren que el gobierno reduzca sus gastos. Dicen que el gasto corriente es un despilfarro, pero el gasto corriente es el salario de una doctora, o de un médico, o de un ingeniero. Bueno, los programas sociales los consideraron en un principio de la campaña como despilfarro, como gasto, ¿no? Sí, claro, y luego cambiaron el discurso. Si se invierte en la construcción de una sede de Ciudad Mujer, bueno, hay una sede de Ciudad Mujer, es un gasto de inversión, pero luego hay que contratar personas que lo manejen, ¿verdad? Que manejen la oficina, y hay que pagar agua, luz, todo eso es gasto corriente. El gasto corriente no es malo, porque tienen que funcionar los salarios de la gente. ¿Es malo el salario de un ministro como Gerson Martínez? No, para mencionar un ejemplo. Ese es un gasto corriente. ¿Es malo el salario del presidente de la República? No. Tiene que funcionar la asamblea legislativa. El salario de los agentes de seguridad pública. Sí, la asamblea legislativa tiene que funcionar, tiene que pagar salario, agua, luz. Esos son gastos que son obligatorios. Que, por cierto, este gobierno ha aumentado los gastos de inversión. Los de inversión son carreteras, puentes, construcción de escuelas, hospitales. Se acaba de construir un hospital enorme de maternidad. ¿Hospital Nacional de la Mujer? Sí, el Hospital Nacional de la Mujer, que costó 41 millones de dólares. Y se habían robado 28 millones el gobierno anterior. Bueno, un desastre. Ha habido mucha inversión. La inversión pública ha subido en este gobierno. Pero tiene que haber siempre gastos corrientes. Y otro gasto corriente son los subsidios. Entonces, hay que mantener los subsidios, porque benefician a la población. Y los intereses de la deuda es un gasto corriente. Hay que pagar la deuda. Este gobierno ha pagado 3.500 millones de deuda de préstamos heredados de los gobiernos anteriores. Bien, entonces, eso requiere recursos. Nosotros no creemos que el gobierno debe recortar gastos. Debe aumentar ingresos. Claro, el gasto siempre se puede hacer mejor, ¿verdad? Se puede invertir de mejor manera el dinero. Siempre. Hay forma de racionalizarlo, pero no reducirlo. Porque nosotros lo que necesitamos es que el gobierno le dé más dinero al Ministerio de Salud, no que le quite. Que le dé más dinero al Ministerio de Obras Públicas. Que se invierta más ahí, en educación. Para mencionar tres ministerios. En seguridad pública, ¿verdad? Tanto que se demanda la seguridad, eso pasa por recursos. Bueno, entonces, hay que conseguir dinero. Pero hay que conseguirlo de buena manera. No afectando al pueblo. No aumentando el IVA. Cristiani resolvió eso aumentando el IVA. Arena lo resolvió, consiguió dinero vía impuesto al pueblo. No, nosotros no creemos en esos impuestos. Y este gobierno no lo ha hecho ni lo hará el que viene. No lo hará. Hay que hacerlo vía impuestos a la población que tiene dinero. Y también vía control de elevación. El control de elevación es clave. Porque es demasiado grande. No podemos permitir una evasión de ese tipo. Y eso significa tecnificar mucho el Ministerio de Hacienda. Hay que tomar muchas medidas para resolver eso. Pero se puede y creo que se va a hacer. Eso está en el programa del FMLN. Combatir la evasión de impuestos. ¿Verdad? Y hacer que pague más el que más tiene. La justicia tributaria. Lo que acaba de decir la diputada Lorena Peña. Y estas medidas, que se han estado conociendo todavía, no son oficiales, apuntan por ahí. No afectan el salario ni el consumo de la gente. Bien, entonces, eso se puede. Lo otro es que la entrada a Petro Caribe, que ya se anunció, le puede proporcionar al gobierno recursos. Porque la factura, la compra de combustible, se va a pagar en un plazo, creo que la mitad de inmediato, y la otra mitad, antes era 60, 40, ahora es mitad, mitad, la otra mitad en más de 20 años. Entonces traemos los combustibles, no pagamos toda la factura, y queda un dinero. ¿Y de momento eso cómo se hace? Eso, no, se está pagando todo. Porque nosotros no tenemos esa facilidad, porque no estamos en Petro Caribe. Petro Caribe da esa facilidad. ¿Comprado o pagado? Pagado. Incluso en plazos cortos. Petro Caribe plantea pagar en 90 días, la factura de un año. Pero luego, el resto en 24 años, a un 2% de interés o a uno. Depende de cómo estén los precios internacionales del petróleo. Es una gran facilidad. Y se puede aprobar que esos recursos pasen como ingresos del gobierno central. Son, si hubiera sido, en el año 2013 que hubiéramos entrado, eso hubiera significado más de 700 millones de dólares. ¿En dos años? Hace, si hubiera sido el año pasado, por la factura petrolera del año pasado, la de este año va a ser mayor. Entonces, ahí hay muchas posibilidades de conseguir recursos. También hay que mirar la cooperación. La cooperación de Sudamérica, la cooperación posiblemente con China. Cuando digo cooperación, no me estoy refiriendo a regalo de dinero, porque con Petro Caribe no te regalan el petróleo. Son acuerdos de cooperación que permiten plazos de pago buenos, facilidades de pago. Y otros que pueden ser donaciones, no en dinero, sino en bienes de capital. ¿Verdad? Inversiones en infraestructura, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que este gobierno va a actuar, o debería actuar, bueno, está en el programa del Frente, y yo creo que por ahí va a ir. El control de elevación que puede conseguir, algunos impuestos a la gente que tiene, al que tiene, que pague, y recursos externos, hay que combinarlo. Lo fundamental debe ser lo interno, lo interno. Debe descansar la financia de un gobierno en los recursos internos, obviamente. Y si la economía crece también más, si crece más la producción, entonces también pueden aumentar los ingresos fiscales. Y la producción puede crecer, puede crecer más de como está creciendo, justamente si hay más inversión pública. Porque los propios empresarios se quejan del bajo crecimiento, me refiero a los grandes, pero ellos son los que tienen el dinero. Si la economía no crece mucho, es porque ellos no invierten mucho. Con este gobierno, nosotros... Muchos de los empresarios han decidido invertir mejor a otros países. Fuera del país. Pero nosotros venimos de una caída del 3.1 de la producción en el año 2009, a crecimiento de casi 2%. Y ha sido fundamentalmente vía inversión pública. Y también inversión extranjera, que ha aumentado un poco. Aunque el año pasado bajó, pero con respecto al 2009 ha sido mayor. Entonces necesitamos un gobierno con más recursos, para que incida más en la economía, y eso redunda en más crecimiento. Y más crecimiento es también más ingresos. Más empleo. Hay salida, y más empleos. Y más empleo. Yo creo que hay salida a la problemática financiera del gobierno. Y también se puede fortalecer la banca pública. Ahora, ¿la ciudadanía cómo debe ver este tipo de propuestas? En el sentido de que muchos de los manejos que se hacen a nivel mediático solo van buscando generar apoyo o que la gente esté a favor o en contra. Y en este caso, la derecha, por ejemplo, está interesada en que se rechacen estas propuestas. Sin conocerlas siquiera. Yo plantearía dos ideas para la población. La primera es que el gobierno necesita más recursos. Todo el mundo tiene demanda al Estado. Todo el mundo. De seguridad, de salud, de educación. El campesinado quiere que le den más crédito. ¿Verdad? Que le den crédito a tasas de interés preferenciales. Se demanda subsidios. Las microempresas quieren más apoyo. La gente pobre necesita apoyo. Este gobierno le ha dado apoyo. Incluso los programas sociales ya quedaron como programa establecido, como política pública, aprobado por la Asamblea. Está bueno que a la gente de pocos recursos se le apoye. La pobreza ha bajado de 40% de los hogares a 29. Hay que seguirla bajando. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Es el gobierno. La empresa privada tiene como función generar ganancias. No resolverle los problemas a la gente. El que monte una empresa es para ganar dinero. Bien, tiene derecho. Eso está permitido. Pero quien tiene que garantizar salud, educación, es el gobierno. Y por lo tanto, eso implica recursos. El gobierno tiene que tener más dinero. Esa es la primera idea. Y la única manera que tiene de hacerlo es esta. Además, no tiene otra política para intervenir. No tiene política monetaria. Lo han dejado así. Y segundo, la forma de conseguir el dinero. Debe ser, insistimos, a partir de que paguen lo que más tienen. Y que paguen los evasores. Y el pueblo, una persona sencilla de un barrio, no puede evadir impuestos. ¿Verdad? No puede evadir impuestos. Y no debe pagar más IVA. Entonces, deben ser impuestos justos sobre los grandes ingresos de las personas. Las personas que tienen grandes ingresos o grandes propiedades. Incluyendo los dueños de las empresas. Que sus ingresos grandes son sus ganancias. ¿Verdad? Eso es lo justo. Yo creo que es un sentido elemental de justicia. ¿Verdad? ¿Qué persona se va a oponer del pueblo a que una gran mansión de un millonario pague impuestos al gobierno? Solo se va a oponer el dueño de la mansión. Pero los millonarios no llegan. Yo no creo que lleguen a 100. Y estamos en un país de 6.2 millones de habitantes. Listo, César. Realmente ha sido una conversación enriquecedora. Te agradezco realmente que nos hayas venido a dar todos estos elementos. Sobre todo para que la ciudadanía tenga un criterio más amplio y que sepa de qué estamos hablando. Y de qué se habla cuando se refieren a las propuestas que se está haciendo. A la propuesta tributaria, a las reformas tributarias que se pretenden presentar en los próximos días a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, César. Mucho gusto. Buenas noches. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar ahí, siendo parte de esta conversación a través de Gente de Opiniones. Muchas gracias. Gracias.